¿En qué perto está en perejo? No sé Ahí viene por mí, viene por mí Vamos, vamos, vamos A mí viene Aquí estoy yo Acá de izquierda había uno que se devolvió Acá de izquierda había uno que se devolvió ¿Dónde está el nero ahí, güey? Le tiró una granada pero no le pegan ahí, güey Le escucho por acá, por 120 Simón Me tiró por el callejón, güey Tiro granada aquí, güey Ah, granada, granada ¿Dónde está el nero? No me hizo nada No me hizo nada a mí, güey Ahí viene, viene por afuera Ah, tengo otro aquí Ah, tengo otro aquí P*** Yo tengo uno aquí, tengo los dos P*** P*** Tírale p*** Tírale p*** P*** No, 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 no puede ser, güey ¡No! No, 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 no puede ser, güey No, no, no puede ser, güey ¡No, no, wey! Tiene 10 tiros, nomás la pinche a sal, wey, no mames, wey. ¡No, mi cara de chiste, wey! Dejate morir el caren, wey. ¡Casa la bestia, wey! ¡Pinche jugada!